Suscríbete a nuestro boletín La boda del príncipe Harry y Meghan Markle, celebrada el pasado 19 de mayo en Windsor, Inglaterra contó con la presencia de no una, sino dos exnovias del hijo de Lady Diana. Sin embargo, una de las jóvenes tuvo una gran preocupación antes de llegar a la ceremonia, y no tenía nada que ver con su relación con Harry. Crescida Bonas, quien aceptó ir a la boda real, comentó el jueves que la tenía ansiosa al momento de asistir al magno evento que fue visto por millones de personas alrededor del mundo, indica People. La modelo británica, de 29 años, habló de su experiencia en la majestuosa la boda de su exnovio en una columna que publicó en la revista inglesa Indespectator, y que fue reseñada por el portal de People. En su escrito Bonas explica que sus amigos se están casando, no obstante, hay un elemento de las bodas inglesas que ella considera, complicado. Los amigos están comenzado a casarse, lo que significa que el dilema del atuendo de las bodas inglesas. Los sombreros, admitió Bonas, sí, Bonas explicó que encuentra estas piezas un tanto, difíciles, al momento de usarlos. Porque yo encuentro que estos sombreros tan complicados, complicados para usar, complicados para mirarlos y extremadamente complicados para la pobre alma que estará sentada en el banco de la iglesia que está detrás, afirmó en su columna. Incluso, reveló que la mayoría de las veces intenta evitar los gorros, el pasado fin de semana fue la boda real. La invitación claramente establecía que los invitados tenían que usar sombreros, dijo Bonas, quien no es fantica de ellos. Por eso, dijo, optó por uno de plumas mínimas.